Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial de Oriente Noticias. Hoy es domingo 23 de mayo y hemos querido analizar toda la situación de lo que está sucediendo en Colombia, también en el departamento de Santander y en otras regiones del país. Por eso hemos invitado en la tarde de hoy al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Gobernador, bienvenido a Oriente Noticias, un placer tenerlo, ¿cómo está? Bueno, mi amigo Oscar, un saludo muy especial para todos los televidentes de Oriente Noticias y muy contento de estar con ustedes en este programa. Agenda apretada, pero bueno, hoy domingo tampoco descansa, les toca estar en todo el ejercicio, le agradecemos por estar acá, por lo menos acompañándonos a esta hora, para que podamos analizar toda esta situación que estamos viviendo en el país. ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista como mandatario? Bueno, una situación que se define como un momento de reflexión nacional, en todo nuestro territorio se han venido expresando todos los sentimientos por parte de la ciudadanía, momentos de expresiones, de inconformismos, molestias, por decirlo así, como ciudadanos donde se siente que se han vulnerado los derechos, pero también desafortunadamente situaciones, focos de violencia que de una u otra manera trastorna el desarrollo normal de nuestras regiones, pero que sin duda estamos buscando esos caminos de diálogo, de buscar las oportunidades para quienes hoy marchan pacíficamente, pero también contrarrestar todas esas situaciones y flagelos de violencia para poder generarle un dinamismo a nuestros territorios y poder lograr avanzar en esos propósitos, que no se vulneren los derechos de los ciudadanos, pero también así mismo, generarle confianza, trabajo, armonía, y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, difíciles, coyunturales, de incertidumbre, pero trabajando en ese gran propósito. Difíciles por muchos lados, por muchas aristas del gobernador y lo que siempre hemos dicho aquí en Oriente Noticias, bienvenida a las manifestaciones, bienvenido a los recorridos, las marchas, pero no a la violencia, es lo que hemos visto por lo menos en las últimas noches también en el área metropolitana de Bucaramanga. Sí, como derecho fundamental, un derecho constitucional que se tiene legítimo de que los ciudadanos puedan salir a manifestarse a las calles, realizar este tipo de marchas, de protestas, pero siempre que sean pacíficas. Ahí es donde desafortunadamente tenemos que rechazar todos los actos de violencia, no sólo el atentado contra los bienes públicos, contra el comercio, con instalaciones de las diferentes instituciones, sino también de rechazar todos los actos de vandalismo que se han venido torpedeando en algunas marchas y algunas situaciones que han generado caos, han generado miedo, que prácticamente han generado terrorismo y sobre todo agresiones físicas tanto a la fuerza pública o viceversa también a la población civil. Y esas confrontaciones son las que tenemos que rechazar, porque si bien la gente quiere salir a marchar, debe hacerlo de la mejor manera, con tranquilidad, armonía y que sean muy pacíficas para rechazar y evitar cualquier situación de peligro. Y precisamente en todo este contexto que estamos viviendo, por lo menos aquí en el departamento de Santander, pues llegaron las mesas de diálogo, como lo hemos podido llamar nosotros. Ya hay varios sectores con los cuales han analizado ustedes la situación para tratar de darle una respuesta, tratar de darle también solución a toda esta crisis. ¿Cómo van las mesas? ¿Con quiénes han dialogado ya? ¿Qué se habla ahí, gobernador? Nosotros, una vez reunido con el gobierno nacional, con el señor presidente, dio la instrucción. Primero, que teníamos que trabajar desde la institucionalidad de que realmente se tendieran los puentes, no sólo para el Comité Nacional del Paro, sino también para los comités departamentales y esas mesas se pudiesen establecer dentro de un cronograma unas actividades acompañadas de los funcionarios del gobierno nacional y en algo que teníamos que priorizar eran los jóvenes, que sin duda son uno de los sectores poblacionales que más ha expresado esos sentimientos, que más ha salido y se ha volcado a las calles y teníamos que tender los puentes de diálogo con cada uno de estos sectores de las diferentes provincias para poder avanzar de lo que realmente ellos expresan, lo que ellos quieren, de que realmente el Estado, gobierno, instituciones se puedan, digamos, armonizar y poder expresarles respuesta a ese tema. También con los diferentes sectores gremiales. Pero vamos a analizarlo entonces uno a uno, gobernador, por ejemplo, con los jóvenes. ¿Qué hablaron con ellos? ¿Qué dicen? ¿Qué les proponen? ¿Qué les piden como tal? ¿Y en qué se ha avanzado, digamos, que en esa mesa con jóvenes? Bueno, una de las grandes peticiones, primero, es la gratuidad, del acceso a la educación superior. Hoy necesitamos que cada día se fortalezca el número de cupos, se amplíe el número de cupos a las universidades públicas de nuestro departamento y desde luego es un clamor también nacional de los jóvenes que haya mayor cobertura, calidad y sobre todo, pues también gratuidad. Y en eso estamos trabajando. Hay puntos de encuentro porque también hemos venido avanzando desde el año pasado que el gobierno departamental, siempre Santander, estuvo apoyando a los estudiantes de las diferentes universidades públicas. Entonces, se tiene que seguir avanzando para que haya una gratuidad general y sobre todo también se amplíe esa cobertura en el departamento con nuestras instituciones. Pero eso ya se viene manejando. O sea, por ejemplo, de matrícula cero ya se tenía en el departamento de Santander. La matrícula cero, desde el año pasado, nosotros venimos apoyando más, son más de 17 mil jóvenes que hemos apoyado en el departamento de Santander de Estratos 1 y 2, en la Universidad Industrial de Santander, las unidades tecnológicas, el Instituto Universitario de La Paz y Barranca de Hermeja, que son más de 17 mil estudiantes que hoy se benefician de la gratuidad de la matrícula cero, que también, sin duda, las unidades tecnológicas es una de las instituciones que mayor estudiantes beneficiados, tanto rurales, población vulnerable, con el programa de generación E. Entonces, aquí se ha venido trabajando. ¿Qué se quiere? Pues seguir avanzando e invertirle mayores recursos que esperamos, así como lo ha hecho el gobierno nacional. Entonces, la idea es poder garantizar mayor acceso y matrícula cero, que, desde luego, nuestro gobierno, desde el año pasado, desde el segundo semestre de 2020, garantizamos esas inversiones para nuestros estudiantes de la Universidad Industrial, de las Unidades Tecnológicas y el Instituto Universitario de La Paz. ¿Este punto, dentro de la mesa, se puede chulear prácticamente? Se puede chulear y yo creo que aquí podemos seguir avanzando. Hay otro tema que ellos han exigido. Vamos al tema del transporte público, a ver cómo podemos subsidiar el transporte de Metrolínea que vamos a recoger y reunirnos con los alcaldes, con los mandatarios y con estos representantes de los jóvenes para también buscar a quienes hoy son estudiantes, pues tengan un beneficio o un descuento en la tarifa del transporte para que también se les facilite. Entonces, estamos buscando y dando soluciones, no solo escucharlos, sino también hacer planteamientos. Entonces, si corresponden, desde lo local o lo departamental poder ir avanzando para también ellos sientan que hay respuesta, que hay compromiso y desde luego el trasladado a las peticiones que ya sean del orden nacional para poder también ir armonizando. Y en este campo de la educación también, el gobernador, por ejemplo, se avanza en el punto, en el construir nueva sede, por ejemplo, en las unidades en Piedecuesta. ¿Eso facilita un poco también la educación para todas estas personas? ¿Facilita el transporte? ¿Facilita mucho el tener y estar desplazando las unidades a diferentes regiones del departamento? Se ha solicitado también el fortalecimiento de la regionalización de las diferentes universidades, en el caso de las unidades tecnológicas, no solo aquí el fortalecimiento en Bucaramanga, en Piedecuesta, como usted lo mencionaba, también en la sede de Vélez, en la sede de Barranca Bermeja, así como estamos trabajando con la Universidad Industrial de Santander en el fortalecimiento en el fortalecimiento de la sede del Socorro, de Málaga, de Barbosa. Es precisamente para que cada día se fortalezcan estas instituciones desde lo regional, se garantice los programas desde el primer hasta el último semestre y también que estén enfocados a la realidad que vive cada región, para que nuestros jóvenes tengan no solo acceso, gratuidad, matrícula cero, sino también los programas y las carreras están enfocadas a la necesidad de las poblaciones y de las regiones para generar también ese dinamismo de empleo y estamos trabajando. O sea, hemos hecho unas inversiones, hay unos compromisos muy importantes que vamos a hacer en este gobierno para el fortalecimiento de esas mismas instituciones. Entonces, estamos trabajando, entonces le estamos demostrando y de pronto a veces por desconocimiento del mismo o de pronto porque se cometen los errores, se fallan, no hay una comunicación directa, hay que cambiar una... La comunicación con los jóvenes es totalmente distinta y por eso de pronto a veces se comete ese error, pero estamos trabajando precisamente para ello. Y hoy domingo, gobernador, a esa hora de la tarde, ¿hay algún tema pendiente, por ejemplo, que se esté analizando en estos momentos para terminar ya con este tema de jóvenes? Hay algo que también está solicitando, el tema de empleo. Y yo creo que el gobierno nacional ha venido anunciando no solo el subsidio de los parafiscales, poder garantizar, digamos, de la población de los 18 a los 28 años también que tengan ese llamado de mi primer empleo. Entonces, estamos trabajando y yo creo que el gobierno, con el sector gremial, con los empresarios, puede garantizarles ese acceso también a esa oferta laboral, desde luego con nuestras instituciones, como el SENA también, no solo en su formación, sino también el trabajo para ellos, para estos jóvenes. Entonces, se está logrando. Yo creo que esos son los puntos que también se tienen que seguir fortaleciendo para garantizar, no solo cuando esos jóvenes, que con esfuerzo, sacrificio, ingresan a una universidad, terminan su carrera técnica, tecnológica, profesional, pues también poder acceder al mercado laboral es algo que también ellos reclaman y piden. Entonces, tenemos que trabajar, pero lo más importante es poder encontrar esas soluciones prontas y yo creo que hay toda la disposición. Y van por buen camino, gobernador, porque pues igual los programas están, el ejercicio está, es que los jóvenes como tal accedan y conozcan, como usted lo ha dicho, porque en el ejercicio que nosotros hacemos a diario sí hay mucho desconocimiento a veces de todo esto que ellos tienen en sus manos para que lo puedan aprovechar. Sí, estamos trabajando precisamente y yo creo que con el SENA y con las demás instituciones vamos también a fortalecer y desde el mismo gobierno toda la oferta institucional y desde luego hacer toda la articulación con el sector empresarial para poder también acceder o brindarles un mercado laboral a ellos que tanto reclaman y piden y eso es lo que se trata, pero también rechazando esos actos de violencia que donde de pronto en algún momento se ven discuridos algunos jóvenes, entonces por eso siempre escuchándolos y rechazándolos y haciéndoles de que todo tiene que ser en armonía y completa paz. Claro, en diálogo, con diálogo todo es posible. Gobernador, dejamos jóvenes y pasamos entonces a un tema, por ejemplo, transporte. Ya hablaron también con ellos. ¿Qué se analizó? Bueno, nosotros hemos venido desde el mes de abril, hemos venido haciendo algunas mesas de diálogo, siempre hemos extendido los puentes, el tema de los taxistas, de transporte público y el área metropolitana, cuando manifestaron los inconformismos frente a algunas situaciones. Y realizamos también el día viernes en la tarde una mesa con todos los transportadores, los gerentes de las empresas intermunicipales, de transporte público, transporte especial, colectivo, en el departamento de Santander. Pues uno, pues la situación de inconformismo frente a las gran amenazas que se tiene con la ilegalidad, con la informalidad que hoy se presenta en muchas regiones, no solo en Santander, sino en el país, que eso es prácticamente una bomba de tiempo. También trabajar en los fondos de reposición de vehículos, que es un trabajo articulado con el ministerio. También que hayan algunas exenciones también frente al tema del IVA para los repuestos de estos automotores. También que haya control también a esa piratería que desafortunadamente se sienten amenazados. Un trabajo articulado, la política del transporte, que es una política pública que siempre han reclamado y que han estado, o que ha estado carente este sector. Entonces también se pide. Pero hemos logrado y vamos a trasladar que hay unos temas importantes. Así no solo los convenios que se deben hacer aquí en el área metropolitana con la policía para que haya mayores controles, sino también unos temas importantes ante el Ministerio de Transporte que vamos a trasladar. Pero creo que se escuchó que lo más importante es que ellos se sientan escuchados y poder llevar todas estas inquietudes al orden nacional, que lo que no se pueda resolver desde lo local, pues también eso. Pero creo que se armonizó muy bien y se han sentido muy bien escuchados y eso es lo más importante, saber escuchar, poder dialogar y buscarle puntos de encuentro y soluciones a tanta problemática que vive el sector. Y precisamente es que hablaba esta semana con la viceministra de Transporte, con la doctora Carmen Ligia. Hablábamos de esos beneficios que ellos tienen como tal, los préstamos para ellos poder en estos momentos a través de Fasecolta que tiene una parte como tal para hacer el ejercicio de reposición de carros, disminución de IVAs. Tienen muchos beneficios que hoy el Ministerio les puede dar la mano también a todo este gremio. Y esa oferta institucional, uno de ellos, y usted me lo hizo recordar también, digamos el congelamiento de los créditos, de las tasas de interés o reducción de las mismas para que ellos también, es uno de los sectores más golpeados producto de la pandemia que ya todos conocemos, toda la situación de confinamiento, de recesión, pues lo más importante es poder lograr esos puntos de encuentro. Ellos piden que pues haya unos créditos, unos blandos, a una tasa cero, o una tasa compensada. Pero sí está, sí está porque los números nos los daba la viceministra y estamos hablando de que es muy por debajo a lo que hoy se maneja, por ejemplo, una entidad bancaria. Pero entonces están pidiendo, digamos, toda esa oferta institucional y cuando se desconoce todas esas situaciones, de pronto ellos no pueden acceder, entonces a veces acceden al amigo, al prestamista o al mismo banco que pronto puede estar cobrando una tasa de interés mayor, entonces afecta no solo pues también el cumplimiento de sus obligaciones, sino también eso. Entonces, todo ese diálogo y por eso tenemos que hacer constructivamente con el ministerio y con las autoridades competentes, tanto el ministerio, la superintendencia y bueno, tanto el gobierno nacional y en este caso las autoridades locales. En el departamento, por fortuna, no hay en este momento o por lo menos a esta hora bloqueos en vías, pero tocaron algo de ese tema también porque habrá gente que está pagando su carro, que necesita trabajar. ¿Les pidieron que mediaran ustedes también ante el gobierno nacional de pronto para ese ejercicio? Sí, por fortuna nosotros hemos controlado las situaciones de bloqueos intermitentes y algunos atentados contra la infraestructura del departamento, pero hoy, gracias a Dios, no tenemos ningún tipo de bloqueos. Ellos también sienten miedo, temor, porque también se sienten amenazados cuando les dicen que si no se unen al paro, las protestas, pues pueden quemar sus vehículos o hasta poner en riesgo sus propias vidas. Entonces, estamos trabajando con las autoridades, con tanto la policía, con Aditra y desde luego con nuestro ejército nacional para estar monitoreando constantemente todos los corredores viales para poderles garantizar la movilidad. Y también se ha articulado con otras regiones, el caso del sur del Cesar, donde de pronto en Aguachica, en San Alberto, donde se han presentado esos puntos críticos, poder lograr que hayan desbloqueos y que poderles acompañar. Pero ha habido un acompañamiento de las autoridades para que se puedan movilizar tranquilamente por nuestro departamento y por nuestras carreteras. Y esas caravanas humanitarias que estaban o que llaman como tal han permitido como tal se siguen manejando acá en el departamento de Santander. Lo digo porque es que llegan vacunas, llega alimentos, llega la materia prima para las empresas. Es los corredores los que tenemos que tener limpios, gobernador. Eso es lo que nosotros le hemos pedido y a todos los del Comité Nacional del Paro también que no hayan bloqueos, no solo para que no haya haber desabastecimiento ni de combustible, ni de alimentos, ni de medicamentos, el mismo oxígeno también para las UCI de las IPS en nuestro departamento de área metropolitana. Entonces, por eso tenemos que garantizar y eso es lo que haya el pleno desarrollo para que no haya traumatismos y tampoco no haya más pérdidas económicas que sin duda son incalculables en estos momentos. Ya analizamos y seguimos analizando este tema con los transportadores. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en este especial de Oriente Noticias y ya regresamos. Bien, continuamos con este especial hoy domingo de Oriente Noticias hablando con el gobernador del departamento Mauricio Aguilar. Veníamos analizando, gobernador, todos estos temas, por ejemplo, del transporte, pero ellos tienen también muchas ramas como tal y es la economía en el departamento. El análisis, por ejemplo, que hemos hablado con los empresarios a hoy es muy preocupante para ellos, por ejemplo, los que tienen empresas en Cali, estamos hablando en especial de una avícola del departamento, piden por favor esa intermediación que les permitan que llegue el alimento a los pollitos. Son casi 5 millones de pollos que hoy están a la deriva. Sí, desafortunadamente, digamos, los bloqueos, todas estas afectaciones que el producto de actos de violencia pues ha desarrollado o ha generado pues estas situaciones no solo preocupaciones sino de todas las pérdidas económicas que hoy los empresarios y el caso de una empresa santandereana allá en el valle producto de los bloqueos que no han podido llegar con los alimentos para aves ni tampoco poder sacar sus productos pues es una de las tristes situaciones que se vive y lo mismo en el departamento porque todo el caos, el miedo, el terror de eso generó pérdidas para muchas familias campesinas que no pudieron sacar sus cosechas, no las pudieron comercializar, o sea, es una situación que realmente se convierte en una gran afectación para la economía, o sea, cuando se paraliza la economía pierden todos y en este caso pues las empresas andan muy preocupados y ayer que estuvimos reunidos con ellos pues también lo que más piden y lo que necesitan es que haya tranquilidad en todo el territorio porque si bien es cierto Santander puede gozar de normalidad de cierta manera para sacar sus productos comercializar pues es donde necesitan de esas vías y eso es lo que ha afectado notablemente. Claro, eso tiene unas raíces por ejemplo empiezan a hacer los despidos de las empresas aumenta el desempleo no tener materias primas es un caos como tal pero pues esperemos que ya en el transcurso de esta semana avancen también esos diálogos nacionales y se pueda llegar a un acuerdo que es lo que piden y lo que ellos requieren. Sí, lo más importante es que el Comité Nacional de Paro continúe con los diálogos así como nosotros los hemos establecido del Departamento de Santander y desde luego ser interlocutores y también el acompañamiento del gobierno nacional es fundamental y que hayan compromisos compromisos que se puedan cumplir a corto, mediano y largo plazo porque hay soluciones que no se pueden hacer de la noche a la mañana pero ahí hemos estado trabajando y creo que vamos por buen camino por lo menos el mensaje y el llamado es que tenemos que sentarnos a dialogar a escucharnos a proponer a generar a un lado dejar a un lado el odio el resentimiento todos esos sentimientos que a veces son encontrados pero poner puntos de encuentro es precisamente para que tanto gobierno e instituciones y quienes hoy hacen parte de las marchas y de estas manifestaciones realmente pues también tengan las garantías que es lo que queremos lograr. Así es, para poner en contexto a la gente que nos vea a esta hora estamos hablando con el gobernador de Santander analizando cada uno de esos diálogos con los diferentes sectores en las mesas de diálogos aquí en el departamento de Santander una mesa más líderes sindicales ¿cómo les fue con ellos? Bueno, estuvimos en el día de ayer en Barranca de Hermeja que con ellos también se ha venido escuchando ellos hacen parte del Comité Nacional de Paro y dentro del Comité Departamental donde también hay rechazos o sea, algunas digamos inquietudes frente al tema del tema ambiental generar también confianza desde las instituciones garantizar sus derechos pensionales laborales incumplimientos o deudas históricas que se tienen de pronto con ellos entonces se trabajó se escuchó y desde luego la idea es poder también plantear que haya un compromiso puntual esas son inquietudes que de una u otra manera se quieren lograr para poder mejorar y acceder a muchos servicios así como estuvimos también con los docentes se quieren acceder a cada día mejores servicios mejor fortalecimiento de sus instalaciones infraestructura ellos también piden también el fortalecimiento y garantías a todos esos derechos y a esas peticiones que están dentro de los pliegos de condiciones sindicales y poder también avanzar creo que que se hizo un buen ejercicio lo están haciendo qué bueno que lo están haciendo por ejemplo no solo en Bucaramanga sino en otras regiones también del departamento escuchando a todo el mundo gobernador no lo hemos escuchado a todos y por ejemplo Barranca Hermeja donde converge también en Magdalena Medio también la viceministra estuvo en la provincia de Vélez hemos también trabajado y articulado y esperamos esta semana también seguir avanzando en otros temas de diálogos como lo que reclama y pide la región de Sotonorte Río Negro de Playón poder avanzar también frente a esas situaciones poder desentrabar lo que se vive también en la ruta del cacao todo donde haya afectación donde haya clamor donde haya alguna situación pues estamos atendiendo porque eso es lo que queremos que haya un gobierno abierto un gobierno cercano y desde luego pues unas mesas de escucharnos para plantear esas soluciones en el corto mediano plazo déjenos noticias acá de una vez el gobernador ya me dijo que se iba a reunir con la gente de Sotonorte como tal que se le lleva a ellos adelantémosle algo bueno primero garantizarles la reanudación de las obras por ejemplo de la vía de la playa a Matanza es una obra que se había tenido que suspender por algunas situaciones de trámites lo que pasa es que hay a veces desinformación una situación estamos cumpliendo también una de las peticiones de poder avanzar hacia el mantenimiento desde la virgen hacia la playa que vamos a hacer un compromiso porque hay desestabilidad no hay estabilidad en algunos tramos del terreno entonces nos toca hacer unos estudios pero hay un compromiso muy puntual porque es un corredor muy importante yo siempre lo he denominado que es la ruta del agua esperamos también poder intervenir esos tramos y poder lograr que haya un corredor importante y avanzar también en la pavimentación de varios kilómetros desafortunadamente desde el año pasado nuestra afectación de los recursos ha sido compleja entonces por eso también vamos a hacer unos compromisos puntuales pero la idea es poder avanzar las inversiones que se vienen para cada uno de los municipios de Charta de Matanza de California de Suratay de Betas y así de Berlín también lo estamos anunciando entonces porque a veces hay desconocimiento que de pronto de la información de lo que se va a invertir entonces creo que va a ser un trabajo y también pues un tema muy importante que ha pedido la población de Río Negro y Playón no solo conformismo por el cobro de los peajes hay que socializar las tarifas preferenciales a la población digamos de estas jurisdicciones que también de los beneficios creo que hay que trabajar y estamos logrando también avanzar en lo que es una propuesta de la doble calzada que se nos han entregado una 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 PP para estudiar y buscar esa viabilidad que tenga cierre financiero porque yo también comparto Río Negro y Playón es tan cerca pero tan lejos y en eso yo creo que necesitamos poder avanzar pero también hay recursos por parte del recaudo también para garantizar la pavimentación y el mantenimiento de este corredor para poder avanzar en generarle conectividad y competitividad Gobernador ya que está hablando usted de esa provincia como tal y se me viene ahora a la mente ya se firmó el RAP esa es una muy buena noticia también para toda esta zona de Soto Norte para nuestro Páramo para todo la región administrativa y de planificación del Gran Santander es precisamente no solo para garantizar la protección de todos nuestros ecosistemas de nuestro Páramo de Santurbán ratificamos siempre la protección al Páramo de Santurbán el rechazo a la megaminería porque tenemos que garantizar el preciado líquido pero también generar proyectos importantes proyectos productivos proyectos de emprendimiento proyectos a nuestras familias rurales a nuestras mujeres madres cabeza de familia a esa mujer campesina entonces estamos trabajando y por eso hemos logrado ese gran propósito de socializarlo hemos recorrido a Santander y esperamos todo esto sin duda nos tiene atrasos pero la idea es que ellos conozcan todos los programas que estamos haciendo de los diferentes sectores desde el sector agricultura vivienda de la Secretaría de la Mujer de la Secretaría de Desarrollo más infraestructura agua y saneamiento básico entonces que ellos conozcan porque muchas veces ese desconocimiento ojalá pudiésemos avanzar en todos los frentes de una vez pero la situación también hay que entenderla pero lo más importante es que ellos sientan que hay respaldo y que van a haber inversiones en el corto mediano plazo y lo bueno de este RAT que ya está con la firmita lista para empezar la aprobación por parte del Congreso fue importante no, no ya con esta aprobación creo que los proyectos estratégicos sin duda van a ser importantes pero creo que ahí tenemos una gran oportunidad estos dos departamentos y poder lograr no solo que haya inversiones que beneficien a estos dos territorios sino que también logremos ese acompañamiento importante y poder apalancar así como vamos a desarrollar importantes actividades conjuntas entonces necesitamos que el Gran Santander que siempre así sea denominado pues tenga ese realce esas inversiones y avanzar en los grandes megaproyectos para las regiones que sin duda van a generar beneficios claro la duda grande para los campesinos de esta zona de Páramo es yo que voy a hacer pero ahí está y ahí se va a tener el acompañamiento y está la inversión está también en la parte del gobierno nacional metiendo allá las manitas allá para ayudar a toda esta gente también claro ahí tenemos que seguir trabajando porque la ley de Páramos toda la incertidumbre la inquietud es que hay todas esas poblaciones estamos trabajando así como el desarrollo de las obras de las vías tenemos que garantizar no solo las oportunidades sino también mejorar sus condiciones de vida que eso es el anhelo con esta RAP del Gran Santander para que como regiones de hermandad como regiones hermanas pues realmente hay unas verdaderas inversiones y unas verdaderas políticas claro el beneficio es para los dos departamentos haciendo un contexto gobernador ya de lo que hemos hablado hoy de todas estas mesas yo creo que se va por buen camino en estos momentos escuchándolos y dándoles soluciones también a cada uno de los grupos y las áreas con las cuales ustedes se han reunido nosotros lo que siempre hemos querido que haya unidad que haya que haya sentimiento de esa raza santandereana de estas familias dependiente desde la orilla donde nosotros estemos de los pensamientos las ideologías de la raza el sexo de la religión siendo siempre muy respetuosos que pertenezcan a un grupo étnico siempre se debe hablar de inclusión y a eso estamos trabajando pero también aquí lo que nos debe llamar es santander el país no puede haber más violencia no puede haber más odio no puede haber más vandalismo no puede haber más atentados contra la vida y la integridad de la población y también contra los bienes públicos y contra los bienes del estado porque desafortunadamente eso solo genera caos, miedo pérdidas económicas entonces el llamado siempre es a construir siempre lo he dicho nosotros tenemos que estar unidos muchas veces aquí nos comparan de que nosotros somos egoístas envidiosos tenemos que romper esa característica que a veces de afuera nos ven como nosotros los santandereanos nosotros siempre a veces nos comparamos esas otras regiones a los paisas a los costeños y nosotros siempre somos los malos del paseo yo creo que hay que romper ese paradigma y romper esa tradición y que mostremos un mensaje que Santander sea ejemplo de unidad de que estamos logrando concertando y avanzando en esos propósitos independiente de las situaciones pero hay que trabajar porque la violencia solo genera más violencia y cuando hay recesión y pérdidas económicas genera también todavía más desempleo desigualdad pobreza y tenemos que poder buscar caminos de entendimiento que es lo que siempre hemos contemplado además gobernador como hablamos golpeadito y tal vez en un tono más arriba los demás pues piensan que a todas estamos de mal genio pero no no claro y sobre todo el santandereano como característica decimos las cosas de frente y bueno y con las manos y hemos recibido nos dicen las cosas sin escuetos y bueno creo que hace parte de nuestro ejercicio nuestro trabajo en eso tratamos siempre de aceptarlo de la mejor manera creo que en eso siempre uno conoce la característica de la mujer del santandereano y bueno bienvenido siempre las inquietudes las reclamaciones pero lo más importante es saber escuchar y yo creo que cuando se escucha se dialoga creo que se igual igual ya nos miran también con otros ojos gobernador de unos años por acá nos miran con otros ojos en el departamento de Santander a la región como tal la ven como una de las regiones más productivas para el país si en eso yo creo que tenemos que seguir avanzando por eso creo que tenemos que romper esos paradigmas pero seguir mostrando que somos capaces de que esta es una tierra es una raza que es pujante y que tenemos que lograr todavía mejores entendimientos y apostarle aprovechar toda esa riqueza toda esa diversidad desde luego generando ese desarrollo sostenible el equilibrio social el ambiental y sobre todo pues que cada día haya mejores oportunidades para que no solo por las difíciles situaciones que se han vivido en el pasado pues logremos poder mejorar y avanzar en ese gran propósito así es estamos hablando en la tarde de hoy en este especial de Oriente de Noticias hoy emitiendo desde el Centro Cultural del Oriente analizando la situación que se está viviendo en el departamento que se está viviendo en el país cómo han avanzado las mesas de diálogo vamos a hacer otra pequeña pausa y ya tomamos dos temas más importantes con el mandatario de los santandereanos continuamos continuamos con este especial de Oriente de Noticias hoy domingo con el gobernador de Santander Mauricio Aguilar gobernador ya que lo tengo acá y hemos analizado todo este contexto como tal hablemos también esta semana vino el director nacional de los PAS y quién nos dijo cómo nos fue la evaluación cuál es el doctor Juan Carlos Martínez el director de la unidad especial para el programa de alimentación escolar del ministerio vino a constatar lo que nosotros hemos venido realizando desde el programa de alimentación escolar desde el año 2020 recordemos que un programa que no estaba contratado tuvimos que hacer todo un esfuerzo y poder lograr que ese programa comenzara a funcionar a dejarlo de satanizar porque esa era una de las grandes tareas que tenemos nosotros como gobierno como mandatario de que podamos llegar cada día con mayor cobertura y creo que vino a no solo a verificar sino también a traer buenos resultados Santander hoy es el segundo departamento que más invierte en el programa de alimentación escolar pasamos de una cobertura de tener alrededor de 127.000 niños a 134.000 de 2019 al 2020 a 134.000 o sea prácticamente más de 6.000 niños cada 7.000 niños que entraron a beneficiarse en ese tema y este año en este programa y este año tenemos alrededor de los 135.000 o sea que Santander viene avanzando en ese gran propósito porque siempre dije con la comida de los niños no se juega tenemos que llegar con mayor cobertura a las 272 instituciones a las 2.218 sedes y creo que hoy este programa no solo por el testimonio de los padres de los propios niños de los rectores de las veedurías de los organismos de control porque necesitamos mostrar que el programa de alimentación escolar es un programa realmente enfocado para nuestros niños para poder generar ese desarrollo y que sea ese alimento escolar para poder salir adelante y cuando se vino todo esto de la pandemia a todos para la casa todos allá se reinventó pues muy rápido digamos y decimos no les estamos dando entonces en el colegio pero vengan y reclamen la comidita para llevar para la casa si se cambió del alimento industrializado a la ración para preparar en casa y creo que ha sido fundamental cuando hay organización cuando hay una buena planeación cuando hay capacidad de respuesta también frente a eso pasamos del alimento industrializado a la ración para preparar en casa y déjeme decir algo que está enfocado para nuestros niños pero desafortunadamente la situación de pandemia trajo muchas consecuencias para muchos padres de familia perdieron su puesto de trabajo perdieron su sustento y muchas veces porque así lo constaté y lo he constatado en el departamento eso ha servido para el alimento de la familia y sin duda ha sido de gran alivio pero hemos actuado con mucha responsabilidad con transparencia que realmente estos programas tengan la confianza y a eso le hemos apostado son casi 150 mil millones de pesos que se han invertido y se van a invertir en estos dos primeros años donde pues el departamento hace todo un esfuerzo más de 51 mil millones de pesos por año entonces ahí estamos trabajando y diciendo mire aquí están los recursos del departamento pero se están invirtiendo de manera transparente eficiente y que cada día que pedimos el acompañamiento del organismo de control y así como vino la unidad especial precisamente a constatar es la gran satisfacción de que estamos cumpliéndole a estos programas y que cada día tenemos que mejorarlos cuando haya alguna situación o algún percance porque también estos días también ha generado trastorno de no poder llegar y garantizar las entregas a tiempo entonces se toca programar pero son situaciones ya ajenas a lo que tiene el cumplimiento el programa de alimentación escolar en el departamento de Santander y gobernador bolsitas con mercado que sacan lágrimas de alegría cuando lo entregan cuando un niño cuando un papá tiene el alimento casi que para unos días en su casa no eso ha sido o sea hemos recogido unos testimonios de muchos de muchos padres de muchos niños porque ellos a veces en secreto le cuentan de que no tenían que comer en su casa entonces creo que hemos trabajado de manera importante y yo creo que de los grandes retos que nos ha dejado esta pandemia es el sector educación así sumado al sector salud pero yo creo que en el sector educación tenemos que seguir trabajando y apostándole y yo creo que esta es la muestra de que hay un gobierno que cada día tiene que estar como dice con mayor sensibilidad y eso se lo he dicho a mis funcionarios quienes hoy hacen parte de la Secretaría de Educación y quienes hacen el programa de alimentación escolar que tengan sensibilidad y que ellos constaten y se den cuenta de que tan importante es entregarles esta alimentación no solo para esa formación integral sino que también sea el alimento para estudiar que es fundamental y que bueno también gobernador haber como recuperado como esa seguridad esa confianza en un programa que en otrora fue dolor de cabeza para el departamento y también en otras regiones del país bueno creo que en Santander eso hace parte del pasado y me siento muy contento mi gran reto es que sea el mejor PAE del país y esa es la exigencia que le he hecho a la doctora María Eugenia Triana a la doctora Danica García la gerente del PAE y que con todo su equipo tenemos que trabajar todos están desde los supervisores manipuladores o los operadores tienen que tener ese gran compromiso y nuestros organismos de control nos tienen que ayudar cualquier padre de familia cualquier rector cualquier profesor puede ser veedor y desde luego cada día estamos en áreas de mejorar los procesos las entregas a veces cuando viene algún producto afectado se cambia hay comunicación viene el listado la trazabilidad el listado de los nutrientes como las recetas de la misma alimentación o sea para que los papitos tengan también toda esa facilidad y nuestros niños sepan que se le está entregando a los padres que se le está entregando totalmente transparente y creo que se puede hacer creo que hay gran satisfacción pero la idea es que al final de nuestro mandato sea el mejor padre del país porque podemos demostrar que las cosas cuando se quieren cuando hay amor hay voluntad y sobre todo por nuestros niños de Santander ahí vamos a entregar sin duda unos muy buenos resultados pero se va por el camino vamos de segundos vamos de segundos y yo creo que ese ha sido el gran reto esperamos esto es como una competencia ciclística para llegar de primeros todavía falta y hay que seguir pedaleando y yo creo que esperamos que vamos por buen camino lo más importante no dejarnos coger ventajas sino mejorar y creo que ese ha sido el propósito hay que ir a buscar como en el giro a lo Egan ir a buscar allá la camisa rosada así es llegar a la meta y no solo en el programa alimentación escolar yo creo que todos los programas nuestro plan de desarrollo está enfocado porque siempre hicimos todo un diagnóstico de la necesidad de la realidad y no nos quedamos quietos y para mí la pandemia y toda esta situación no pueden ser excusas porque si nosotros no tenemos las estrategias las alternativas si no estamos enfocados a trabajar a no quedarnos quietos a llegar a pesar de la dificultad de las adversidades tenemos que mostrar que somos capaces y para eso no se eligieron quieto nunca lo he visto gobernador trabajando siempre los 7 días a la semana 24 horas al día y pasando un poco y haciendo una transición todavía toca virtualidad si y ese es uno de los grandes retos creo que entre los diagnósticos y no solo lo recogemos en estos en estos diálogos con los jóvenes lo que tanto reclaman y piden es el tema de conectividad y el tema de de la de la virtualidad sin duda es uno de los grandes retos y desafíos que tenemos otros como territorios uno sale del área metropolitana yo siempre he dicho y se va para la provincia y se le acaba uno el mundo porque no hay señal no hay internet se caen las llamadas lo llama la señora y uno no contesta entonces son situaciones que desafortunadamente si uno lo vive periódicamente entonces uno dice lo traslada nuestra población rural nuestra población de los municipios más recónditos entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar este año esperamos conectar más de 645 instituciones educativas zonas digitales traer más de 10 mil computadores para las sedes sé que una cantidad poca estamos trabajando en otro proceso y gracias a al trabajo con el ministerio entonces poder lograr entonces nos toca quedarnos en las casas y ahí donde tenemos que seguir fortaleciendo estos escenarios para poder lograr que haya internet que haya conectividad y mientras no superemos esta situación de pandemia nos toca estudiar desde nuestros hogares le tocaba el tema de virtualidad precisamente porque es que pues las cifras hoy desafortunadamente no nos ayudan mucho hay todavía la gente en la calle mucha indisciplina como manejar que decirle a toda esta gente gobernador yo lo he dicho y porque nosotros hemos sido claros y reiterativos que las medidas de autocuidado son las más importantes porque ya con toda la situación del paro de las marchas pues prácticamente se rompieron todos los protocolos de distanciamiento y nosotros siempre hemos hecho ese llamado al autocuidado a usar los elementos de protección que es la mejor manera de evitar algún contagio y yo creo que ahí es donde tenemos que seguirnos enfocando hoy prácticamente no hay camas UCI tenemos prácticamente un 98% un 97% un 96% en el departamento de Santander son contaditas las camas que nos llega que tenemos aquí en el departamento de Santander alrededor de 23 camas para los pacientes entonces ya prácticamente toca decir sálvese quien pueda y tener que empezar a buscar gracias pues también a la inversión que hemos hecho desde el CRUE tenemos monitoreado con las IPS y tenemos el manejo donde hay una UCI disponible y es doloroso que cada día o esperar desafortunadamente y lo digo con el profundo respeto muchas veces esperar o que un paciente se salve o pierda la vida para ocupar otra cama UCI porque hay listas de espera o hay solicitudes de otros departamentos entonces es una situación muy compleja entonces por eso siempre nuestras recomendaciones porque hoy todo el esfuerzo el plan de expansión que hemos hecho las inversiones que han hecho no son suficientes y la mejor estrategia es el autocuidado pero desde luego pues vamos avanzando con el plan nacional de vacunación que esperamos que ya también con la tercera fase que son menores de 59 años podamos también atender una gran población y que con la llegada de más biológicos poder también adquirir esa inmunidad y poder lograr avanzar claro le iba a decir precisamente eso gobernador porque no es la solución por ejemplo como se hizo en Málaga claro sirve muchísimo tener una unidad de cuidados intensivos en Málaga que nunca se tenía y en otras regiones pero por encima de estar creando salas UCI pienso que la conciencia es lo más importante hay que tomar conciencia y actuar con responsabilidad y usted me hacía recordar hoy no solo el tema y gracias a Dios gracias al apoyo de la Secretaría de Salud del doctor Javier y todo el equipo el gerente del COVID el doctor Felipe González hemos trabajado con una microplaneación precisamente para poder atender y llegamos así después de 60 años de no tener una cama UCI hoy estamos trabajando en otro tema no solo en cuidar y proteger la vida de los pacientes que salen contagiados de COVID sino también en otro tema que creo que se ha convertido en un problema social que es el tema de salud mental todos estos problemas que han afectado por el producto de la economía la pérdida de empleo incluso la pérdida de los seres queridos ahora estamos trabajando hace 8 días 15 días estamos inaugurando la unidad de salud mental en Barranca de Ermeja eran 15 camas hoy está full está al 100% no están pidiendo más que en la segunda fase serán otras 15 y nos toca llevar otras unidades en García Rovira en la provincia de Vélez Guanentac comunera precisamente porque todo esto es problema entonces mire que tenemos que seguir atendiendo y trabajando por la salud y la protección de nuestro ciudadano entonces aquí tenemos que actuar mucho con responsabilidad con conciencia y cuando nosotros nos protegemos nos cuidamos tratamos de evitar al máximo todos estos problemas yo creo que es la mejor solución pero hoy no situaciones no solo los problemas de COVID sino mire todos esos problemas de salud mental que se han visto afectados nuestras familias y la pandemia también trajo todo esto tal vez en otras situaciones no se hubiera mirado al hospital San Camilo para llevarlo a Barranca Bermeja llevarlo al sur de Santander llevarlo también como se tiene pensado a García Rovira porque es que la pandemia ha dejado todo esto y se mira o lo analizan ustedes desde todos los puntos de vista nosotros lo teníamos contemplado en nuestro plan de desarrollo pero hay que decirle algo mi amigo Oscar claro de que si no hubiese sido esta situación de pandemia de esta emergencia económica social y económica pues de pronto nos hubiésemos tardado mucho más tiempo en hacer esas inversiones pero hemos aprovechado para poder tener capacidad de respuesta para poder lograr atender a nuestra población para poder ayudar pues desde luego pues son situaciones complejas difíciles también pero hemos estado ahí trabajando y atendiendo y no solo desde todas estas ayudas profesionales porque no solo nuestros niños todos nuestros nuestros jóvenes padres de familia hablamos también de los casos de abuso de maltrato del aumento del consumo de alcohol de sustancias alucinógenas de los casos de maltrato de violencia sexual entonces ahí hemos tenido que atender pero hemos estado ahí tener capacidad de respuesta para poder avanzar en ese gran propósito y gobernador se ha dado como en el blanco escuchándolo porque si bien Barranca Bermeja una unidad nueva por ejemplo de esta unidad del hospital psiquiátrico y ya está llena en solo una semana era situación también complicada para ellos traer venir hasta Bucaramanga una cita todo esto pienso que se dio en el blanco allí en este punto claro que sí además no solo la ayuda profesional el ahorro en tiempo en dinero porque cuánto cuesta un pasaje de ir de Bucaramanga a Barranca Bermeja y también la estadía la manutención de los familiares no es solo venir a la cita entonces ahí hemos logrado y poder avanzar y así como estamos fortaleciendo el hospital regional de Magdalena Medio también haciéndoles inversiones así como tuvimos una nueva SUSI pues estamos trabajando para el fortalecimiento yo creo que siempre he dicho cuando hay voluntad y cuando hay ganas de trabajar y hacer las cosas bien pues ahí se dan los resultados y ese ha sido el propósito del gobierno siempre Santander y así con otras obras que también incluso están inconclusas paralizadas suspendidas estamos avanzando o sea hay un trabajo importante por Magdalena Medio por Barranca Bermeja y por nuestro bello departamento de Santander pues gobernador era lo que queríamos en el día de hoy aquí en Oriente Noticias analizar todo el contexto como tal de nuestro departamento lo que se está haciendo también en las mesas de diálogo con el PAE lo que se está haciendo por el cuidado también y el autocuidado de las personas en medio de estas cifras dramáticas del COVID y analizarlas con usted muchas gracias por habernos acompañado hoy domingo bueno a usted mi amigo Oscar muchas gracias una vez por la invitación a la doctora Amanda Jaime nuestra gerente del Troya a todos los amigos periodistas todo el personal técnico de Oriente Noticias muchas gracias por la invitación y decirles a todos los santandereanos y a quienes lo escuchan yo creo que en estos momentos de reflexión nacional de protestas de marchas de rechazos a muchas situaciones yo creo que la mejor manera es el diálogo yo creo que siempre vamos a garantizar este derecho legítimo pero rechacemos cualquier acto de violencia de agresión que atente contra la vida la honra y la integridad y de los bienes del Estado y de las personas para que también nosotros busquemos en estos encuentros en estos diálogos las mejores soluciones yo creo que aquí estamos siempre con la mejor disposición de dialogar y buscarle soluciones a tantos problemas que se han generado las deudas sociales que se tienen como territorios o como nación pero estamos aquí precisamente para trabajar y poderles servir de la mejor manera y se saldrá adelante gobernador con diálogo todo es posible muchísimas gracias y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy quédense con toda la programación del Canal TRO feliz tarde ¡Gracias!